De los casos confirmados, hay seis mujeres de edades entre 11 y 53 años, dos hombres de 38 y 48 años de edad. Corresponden a los municipios de Santo Domingo Este, con cuatro casos. El resto corresponde a Santo Domingo Este, Santiago, Luperón en Puerto Plata y Azua, con un caso cada uno. La detección de la presencia de la enfermedad, pero antes de eso la presencia de la infectación del mosquito. En ese orden es que se ha estado trabajando y más bien las medidas han permitido, de alguna manera, contener la propagación de la enfermedad. El viceministro de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, expresó que seguirán haciendo operativos intensivos de erradicación de los criaderos y fumigación. Exhortó a los médicos que apliquen los protocolos para que no confundan el zika con dengue y pongan en peligro la vida de los pacientes. Estos casos, los ocho, se han manejado de manera ambulatoria, no han necesitado ingresos. En estas áreas geográficas donde han aparecido, pues se han aplicado las medidas de contención a través del trabajo intensivo en la eliminación del mosquito Aedes aegypti. Yadna Valentín, Informativos de Leantillas.